buenas tardes mis queridos amigos que nos siguen desde las redes sociales de facebook tiktok youtube pues aquí de nueva cuenta nos encontramos haciendo una instalación de un biométrico biométrico de la marca z ktko y un interfón de la marca hit vision entonces vamos a instalar estas dos en esta empresa para que tengan control al abrir y cerrar la puerta quien entra quien sale quien está y quien todo y aquí ya botamos la la chapa para que vaya este de la chapa eléctrica llegan aparte acá no lo hay tengo la prueba yo tomo la prueba yo tomo la prueba y 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 tú y y y y y y Me escucho perfecto, ¿claro? Vale, le voy a abrir la puerta. Ok. Ahí está. ¿Todo bien? Gracias. En cualquiera de los dos se va a sonar y en cualquiera de los dos se puede contestar sin temprano. Así es. Van a marcar ahorita. Vale, voy a ir arriba. Debe de contestar la verde. Sí. Hola. Hola. ¿Puedes volver a marcar? Sí. Vale. Él la va a marcar. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Vale. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? No. ¿Qué? 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 ¿Qué?